...nada de gimnasio, me gusta el aire libre y... ...solo corro, cuando puedo... ...yo de caminar, yo de caminar nada más... ...¿siempre camina o haz algún otro deporte al aire libre?... ...solo caminar, es que me habéis cogido el peor para hacer la entrevista... ...es que no hago nada... ...a mí me encanta el aire libre... ...es que este aire respira, ve a gente y te motiva mucho más... ...y me gusta mucho... ...¿qué deporte suele hacer?... ...pues correr o andar, sobre todo senderismo... ...yo hago las dos cosas... ...¿no tiene ninguna preferencia?... ...al aire libre me gusta más... ...sí, al aire libre corre por el campo y bueno pues si hay más vegetación... ...mejor que más estamos aquí... ...¿y tú?... ...sí yo también al aire libre, es lo que dice ella... ...tiene dos atractivos, primero el deporte como tal... ...y después pues eso, estar en el campo y que sea más bonito... ...que es lo que intentamos además con la plantación... ...poner lo mejor todo... ...pues al aire libre, siempre, siempre que puedo... ...si no se puede pues entonces se busca otra alternativa... ...pero vamos, principalmente al aire libre... ...correr... ...correr, senderismo... ...ya está... ...pues ahora mismo, desde que nací mi hija, ni una cosa ni otra... ...no hago nada... ...¿y anteriormente?... ...muchísimo, viví haciendo deporte... ...¿pero más al aire libre o más de gimnasio?... ...al aire libre, corría mucho y también gimnasio... ...sí, pero ahora nada... ...ahora me dedico a la casa, a la familia y poquito más... ...hobre, sin lugar a duda, al aire libre... ...siempre, entre otras cosas, porque es barato... ...es gratuito... ...eso, gratuito, bueno lo que cueste la equipación... ...pero y no hay más, yo, ¿qué quieres que te diga?... ...nunca he ido a un gimnasio... ...al aire libre, bicicleta sobre todo... ...¿lo suelo hacer muy a menudo?... ...tres, cuatro veces en semana... ...¿y el gimnasio ha ido alguna vez pero no le ha gustado?... ...nunca ha ido?... ...hace muchos años que no he ido y no me gusta mucho... ...me gusta estar al aire libre... ...es mejor quien me gusta... ...es entonces, si hay que esto para como acá Architecture... ....y ya puedes invertir el medio...